Bienvenidos al canal significados. Hoy trataré de explicar qué significa soñar con un hijo muerto al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu sueño. Pon mucha atención. Soñar con un hijo muerto significa que existe alguien que te preocupa y no toleras verlo desprotegido. Sea tu hijo o no, sientes cierto sentimiento de responsabilidad hacia esta persona. Depende también de la relación que tengan, puede que esté atravesando por un cambio importante en su vida y te preocupe lo que pueda llegar a pasarle. Soñar con un hijo muerto en un atropello simboliza lo inesperado de los cambios que están a punto de llegar. Novedades se aproximan y debes estar pendiente de todo lo que pueda generar esto. Soñar con un hijo muerto recién nacido o durante el parto, significa que tienes un gran temor por el acto. Es normal sentir miedo por este acontecimiento, aunado al hecho de que nunca se sabe qué tan buen padre se podrá ser. Lo mejor es superar estos temores y ser positivo, sé feliz. Soñar con un hijo muerto que no tienes, nos habla de preocupaciones y miedos de tu infancia. Sin embargo, si sueñas con tu hijo que ya está muerto, quiere decir que tu hijo sigue contigo y siempre lo estará y viene a tus sueños para recordarte cuánto te quiere. Recuerda que puedes encontrar más información y enlaces relacionados en la descripción de este video. No olvides compartir, darle un me gusta a nuestro trabajo y siempre estar al pendiente de nuevos significados. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.